Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana sigue recibiendo elogios positivos, ya que en esta ocasión la prensa salvadoreña elogió a la Liga Femenil Mexicana. Gracias a sus excelentes resultados, tras obtener el triunfo ante República Dominicana y Estados Unidos. Las aztecas siguen luciéndose debido a su gran coordinación sólido en sus partidos. Escuchemos lo que dijo la prensa salvadoreña. Relación directa, totalmente directa entre resultados, en base a aquellas selecciones que tienen una estructura y le han apostado a una estructura de Liga Femenina. Para muestra un botón, México le gana a Estados Unidos. México le gana a Estados Unidos ya en selección femenina. ¿Por qué? Porque México, aunque no es del todo rentable todavía la Liga Femenina, le está apostando y la estructura de la Liga Femenina en México hace que, como tenga una liga competitiva en donde todas las jugadoras quieren venir y quieren participar, pues entonces eso hace que se enriquezca la selección mayor tanto a nivel de ganarle a la número uno del mundo, ¿no? Como escuchamos, la Liga Femenina Mexicana es superior a los Estados Unidos y las aztecas aspiran a ser las favoritas a llevarse la Copa de Oro de la CONCACAF. También la prensa salvadoreña afirmó que les gustaría tener una Liga Femenil como la Liga MX Femenil. Escuchemos. Se puede mejorar la Liga, porque ya tienes identificado un técnico que sabe trabajar, que no sabe pesarse es otra cosa, que sabe trabajar. Tienes dentro de todo alguna que otra buena jugadora. Mejorar la Liga vas a tener más buena jugadora, si solo así vas a poder realmente empezar ya a competir. A competir no de que vas a ir a un torneo y vas a regresar con la cola entre las patas, competir que al menos tienes futuro para mejorar. Pero ahorita, sin Liga, no tienes futuro, porque el futuro es el presente de las jugadoras que tenés. Pero a medida que ellas decidan el día de mañana, que ya no, por los motivos que sean, porque si les salió, se van a casar, van a ir embarazados, porque ya no les interesó. Se te acabó entonces la selección. Eso tiene que verlo. Entonces yo creo que hay que bajar un poquito todas las presiones. Bueno, ustedes, ¿qué opinan sobre el gran trabajo de las aztecas? Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse aquí en Gol México.